Buenas tardes doctor. Pasa amigo, pasa gente. Gracias, gracias doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, dígame su nombre. Eh, sí, como no, me llamo Bolicarpio Pérez Pinilla. Ay, Pinilla, qué nombre. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, no sé, no me acuerdo. Cuando yo nací, todavía daban leche condensada en la bodega. Chicos, ponle 47. A ver, dígame qué se siente. Yo me siento muy mal doctor, muy mal, yo estoy triste. Imagínese que me acabo de enterar que mi mujer hace rato está con otro hombre médico. Yo estoy hecho tierra la verdad, muy triste. Usted lo que necesita es un psicólogo, yo soy ortopédico. Sí, usted no es el de los huesos. Exactamente. Sí, con usted es médico, porque a ver, digo yo, si hace más de 15 días que mi mujer está con otro hombre, ¿por qué? Mírame, mírame, no me han salido los carros chicos, ¿qué será? Falta de calcio. ¿Han? 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 ¿Han?